Hola, soy Alejandro y te presento Fight Do número 85 Preparate para una clase con combinaciones fáciles, intensas y muy divertidas Dale que empezamos, preparate Bien a la derecha adelante, guardia arriba Preparate para hacer dos ganchos, golpeando al cantón por el oponente Y avanza, eh Bien equipo, ¿me preparo? Vamos, chulante Gancho, vení Repito Va, pa y volve Va, gancho, vení Seguimos Gancho, vení Tiene equipo, golpeo el mentor de lo oponente Agrovin ese gancho, eh Un, dos, dos Vamos, gancho Tiene equipo Pa y volve Dame doble, chau Dame doble, chau Tiene equipo, voy a cambiar el brazo, repitiendo el mismo Dale, dos 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 al estómago Simple Va, va Voy, voy Vamos Vamos, 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 vamos Que estamos arrancando un pulgo bueno, eh Dale, dale Bien, más rápido Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Tres Cuatro Y dame dos Tijeras Dale Dos Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Baja 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 Muy bien Ya bien los brazos ¿Vis? Con punto fijo Donde golpear Dale Vamos Dos Cuatro 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 Dame dos Aparcamos Y avanzamos Repito Baja Baja ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos Baja 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 Aparcamos Ahora Dame cuatro Dos Tres Cuatro Venimos Dos Dos Cuatro Dos Vamos 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 Dos Dos Tres Tres Progresa frontal No de la que dale Tres Cuatro Vente Mucho Para arriba Dos Tres 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 Vente Mucho Tres Tres Dos Dos Tres Arriba Va Vamos Dos Tres Equipo Y una mas Muy bien Equipo Comienza a repetir Todo lo mismo Pierna izquierda adelante Guardia arriba Arriba En ese pecho Arranca Golpeando Y avanza Vamos Pa Pa Repito Repito Y nueve Despego el talón De la pierna atrás Ase Tres 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 Más rápido, abajo, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, más rápido, tijeras, 2, 1, 2, ya, 4, 2, 1, más, muy bien, bien, grande esa tijera, dale, más, 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 dos, ya, otra vez, dale, dos, ya, repito, dos, ya, saca el gancho, y entre abajo, muy bien, dame, 4, 2, 3, 4, vení, vamos, Uy, dos, tres, cuatro, dos, cuatro. No se afronta en este, dos, una, tirar. Tiene, un, chico. Dale, va, va. Equipo, dos de vuelta. Vamos, dos, tres, cuatro, cuatro. De frente, vaya arriba. Una más. untaño excelente comienzo trato de boxeo bien equipo seventh upper cap Todo continuo, muy bien, vamos, dale, un poco, cuatro, bien, tengo ese ritmo, golpeo el mentón de los oponentes, bien, dame hombros, ese es esto, movimiento de hombros, movimiento de cintura, dale, en este ritmo viene el drag de boxeo, empieza la clase, gancho, va, 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 va Esos brazos Dale que esto sigue Dale que esto sigue Vamos, dos combinaciones Una más y avance Baja, subí Dale Uno, dos, baja Subí, baja Subí, vamos Dos, baja Dos, dos, baja Subí, baja Subo, muy bien Dos, baja Uno, dos, ya hay Baja Quédate en el lugar Toque ya Dos, respira Lo que hay en recuperación chicos Vamos, muy bien Ahora, uno y uno Baja, baja 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 Tengo que hacer ritmo Tengo que hacer ritmo el equipo Muy bien equipo Ahora, avanza Y volvés Doble Shack, shack, cross Shack, shack, cross Shack, cross Shack, cross Vení Y doble Rompé Shack, shack, cross Shack, cross Shack, cross Vení Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vamos Estiro bien ese brazo de atrás Estiro bien el cross Excelente Bien equipo Vamos a repetir la combinación Guardia frontal Guardia frontal Sí Dame toda esa energía Vamos Dale Vamos Vamos Tengo que hacer ritmo Comprimento que el oponente No paro Dale Dale Vamos Vamos Seguime, seguime Amigo Tengo la guardia frontal Siempre guardia frontal Dale Vamos 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 Tengo que ir Cuatro Shack Uno, dos, tres, cuatro Y dos ganchos Dale Va Va Dale Dale, dale, dale No parés Seguime Dale que la música La música le tiene que motivar Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Uno Cancha Uno Cancha Tengo que ir Muy bien Dos igual Uno más Y vamos Vamos Sigue Dos Cancha Dos Cancha Va Voy Va Va Muy bien, muy bien Cancha Dos Cancha Seguimos Uno Dos Cancha Uno Dos Cancha Dale Va Va En el lugar Donde ya Dos Puso en movimiento Dale Dale Vamos ¿Eh? Va Va De equipo Uno y uno Dale Va 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 Muy bien, muy bien, muy bien Mantengo ese ritmo No paro, ¿eh? Lo que Coloque Avanzo Ataque Shack 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 Volve 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 Atacá Va 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 Fuerza Uno más Dale Shack 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 Tres La última Va 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 Anteca Doble Buah Excelente trabajo Chicos Track de Mutay Preparte que vamos Dale Bien equipo Guardia arriba Voy a arrancar con una rodilla Shack Cross Impulso en movimiento ¿Ven? ¿Está listo? Dale, ¿eh? Muy bien Vamos Rodilla Shack Cross Sí, sí Vamos, vamos Mantengo el ritmo Dale Rodilla Shack Cross Mantengo Vamos Rodilla Shack Cross Mantengo el ritmo Arriba Dale Muy bien Así Va Dos combinaciones seguidas ¿Vale? Shack Cross Una más Y avanza Dale Shack Shack Cross Y voles Una más Dale Shack Shack Seguir Shack Bueno, bueno Dale Shack Hasta acá Dale Muy bien Una más Dale Shack Shack Tengo Seguimos Dame dos codas Se mete y uno atrás Tengo dos ¿Me entiendas? Bien Siempre el movimiento Hacia tu espalda Dale Muy bien, muy bien, muy bien Tengo el ritmo Lo que te reen Descubre Esperación Dale Chuu 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 Pa Seguimos Pa Pa Tengo dos Tengo dos Cambio Cambio Doble Shack Doble Cross Bloqueo En el nuevo esposo Movimiento Dale 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 Shack Muy bien Muy bien equipo Otro bloqueo Más Dale Doble Doble Muy bien Esa rodilla te bloquea Dale Doble Doble Sigo igual Hay otras rodillas frontales Doble Doble Rodilla arriba Pa 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 Otro más Doble Doble Pa Arriba Pa Sigue 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 Dale Pa Arriba Pa Pa La última Pa Pa Arriba Chuu Pa Pa Muy bien Equipo Si Seguimos que esto sigue Dale que esto sigue Esa va de vuelta Rodilla Shack Cross Y pulso muy lento Equipo Vamos Mantengo Muy bien Apenas bajan la rodilla Estiro el brazo Y hago un cross Muy bien Mantengo Me despego del piso Me despego los calones Vamos 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 Vale Vale Vamos Ritmo Y equipo Dos seguidos Pulvas Y avanzo Doble Sá Líctilos Otro más Dale Attack Vamos 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 equipo Arriba Tienes que pongo Dame dos Ascendentes Y uno Hacia atrás Vamos Repito Sube Sube Vamos Mantengo ese ritmo Mantengo ese ritmo Mantengo ese ritmo No quede rico Percito Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Bien equipo Cambiamos Doble Shack Doble Que los Block Quedate a ser opuso Quedate a ser opuso Dale Doble Doble Muy bien Muy bien Mantengo ese ritmo Atento al enemigo Doble Mantengo, mantengo, mantengo Sigo igual, doble Sigo Sigo igual, sigo igual Doble, doble Sigue, sigue Doble Arriba, cerro Otra vez Doble Vamos Una más Doble, doble Última En el medio Acá, acá No valores, no valores que esto no termina Doble arriba Doble, doble, doble Doble ya, doble ya Doble ya, doble ya Más rápido Seguí, seguí Arriba Vivo Ya me suba Vamos, vamos Vamos, que esto sigue, esto no termina Vivo Ahora, pinta abajo Vamos, vamos, vamos ¿Sí? Terminaste con el codo Con el codo Recuerde Vivo Excelente Traje de patada Vamos Tras un lado Cámbia hacia el otro Bien Hacemos el ritmo Las piernas Bien apoyadas Uno y uno ¡Pum! 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 Si puedes, bajas un poco más Tira la toast Sed Damos dos tijeras, dos frotales Dos frotales con la pie� para atrás muy bien, muy bien, muy bien muy bien, muy bien adelante, muy bien la cadera, eh muy bien, muy bien, muy bien una y una y avanzada, circular y rodilla novio habitualmente, de muchos y rodillas, rodillas y rodillas ..y los dedos deportivos ...y estaarka vamos 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 y 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 seguimos con el train de lucha preparate bien equipo bien a la derecha, adelante, guardia arriba voy a empezar con un jump un jump, un jump y un cross bien equipo, listas, listo vamos vamos arriba igual los colines de brazo vamos agarro un talón de atrás siempre me despego del piso va, 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 va sigo igual sigo igual, mirá agregación a frutal arriba, arriba, arriba arriba, arriba, arriba seguime, seguime 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 agregación a frutal y baja vamos agregación a frutal agregación a frutal ahora así me apague, mirá fíjate, acabe intenta hacer los próximos movimientos vamos muy bien me despego apago, apago tengo el piso agregación a frutal y cambie muy bien voy seguí agregación a frutal papo agregación a frutal sigo igual fin distidio cambie abajo avanzando every jab елé ue gu 800 ESS chabroso papas 5 en fin ca gu five three sale muy bien, muy bien muy bien, muy bien muy bien punto muy bien equipo equipo siguen a la izquierda delante guardia arriba y ahora con fondo arriba, chap el micro muy bien, seguimos, dale 5 o 3, 4 seguimos 1 1 1 1 1 1 2 cambio agrega 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 1 vamos para arriba boca 1 1 1 1 1 1 2 bien equipo avanza 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 6 7 8 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 15 12 12 13 14 12 15 15 15 16 20 15 15 16 20 22 21 22 22 22 23 2 2 congelo muy bien muy bien repetilo, dale congela de vuelta golpe de frente excelente trabajo Superbox, dale que seguimos equipo, pesta frontal primero hacia el lateral con 4 sharp volumen de 4 sharp body ring equipo, vamos 2 3 4 4 4 vamos, posible 4 6 6 6 6 6 6 muy bien latela, dale 4 3 4 vamos vamos 5 6 6 6 6 6 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 3 8 lateral 1 al final 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 pasa despacito con soga y volve muy bien equipo volvemos arriba volvemos bien la tercera y volvemos y volvemos 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 y volvemos arriba y volvemos arriba 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 más más un equipo excelente bueno el total tenemos un costado cuatro cuatro repetimos al tomado equipo vamos unTF etc 7 8 7 6 Si volvamos. Y botella de aperta. Baja, baja, baja. Arriba. Baja, baja. Arriba de vuelta. Vamos. Mándalo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos lateral. Vamos. Vamos a la presa. Doble, 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 doble. Más. Adiós frente. Respira bien los brazos, eh. Vamos. Enfrente. Más. Sigo. Chicos. Avanso. Y volé. Arriba. Bien. Bien. Siguiente de vuelta. Y volé. Arriba de vuelta. Arriba de vuelta. Dos. Espérate. Arriba con jump. Saba. Cuatro. Saba. Arriba. Uf. Ya. Subí. Vá. 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 Excelente trabajo. Seguimos con el traque de lucha. Vámon. Tres. Decor后. Tres. 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 TAKE. Teñomachen. Tres. Tres. Teñomachen. Tres. Bolf, Tres. ¡Calto! 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 Última ¡Calto! ¿Viva el movimiento de laterales? Dos, dos, tres, tres ¡Vamos! Dos, tres, cuatro ¡Vamos! ¡Calto! Una más ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos equipo! No tengo ese ritmo, dale. Uno más. Esto continúa igual, dale. Avanza con dos frontales, dos, dos, tres. Sal, dale. Vení, vení, bajo, bajo. Percibo al oponente, bajo, dale. Veníte. Dos, dos, tres. Vamos. Uno más. Dos, dos, tres. Y cuatro, otra. Dos, dos, cuatro. Ahora, reducimos, dale. Uno, dos, uno, dos. Va, 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 va. Muy bien, equipo. Muy bien, equipo. Ahora, sáltalo. Dos, y abajo. Vamos. Adiós. Un, dos, va, 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 va. Se tiene efecto en el piso. Dos, va, 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 va. Dos, va, va, va. Dos, va, 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 va. Dos, va. Excelente trabajo. Bien, equipo. De vuelta desde el inicio. Abuso. Dos ganchos hacia mentón de la frente. Y una lateral hacia la zona baja de las piernas. Bien. Va, dale. Dos, va. Dos, va, dale. Gaste. Una más. Sigo, sigo, sigo. Muy bien, muy bien. No pares, no pares. Una más. Dame. Tres, ya tu grosso. A la lateral, dale. Dos, dos, dos. Vamos. Sigo, 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 sigo. No dejes escapar al oponente. Dale, persigue. Mantengo la guardia arriba. Activo. Energía, dale. Una más. Esto sigue más, sigue. Sigo, sigo, sigo. Y avanzar con dos. Fruta. Uno. Dos. Pules. Vamos. Vení, vení, vení. Dos. Vamos. Sigo. Sigo. Una más. Vení, vení. Sigo. Bien. Dame el jab. Y dame el buen tránsito. Sigo. Rocha este bloque. Recuperate, eh. Va. Reducido. Va. Go. Vamos, vamos, vamos. No te quedes. No te quedes. Muy bien. Arriba. Dos. Muy bien. Ca. Vamos. Ca. Muy bueno. No te quedes. No te quedes. Vamos. Pa, pa. Muy bien. Pa, pa. Una más. Muy bueno. Te desfrutas. No te quedes. Dos. Tres. Cuatro. Cambio. Pa. Dos. Tres. Cambia. Dos. Tres. Cuatro. Pa. Ahora. Seguido. Pa, 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 pa. No pares. No pares. Está quemando, eh. Está quemando mucho. No. Tres. Dos. Tres. 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 No. Tras que de acción y reacción. Dale que seguimos. Equipo. Viene derecha adelante, guarda y arriba. Primera combinación para hacer. Tijera. Toco al piso. Y una rodilla de lo ponente. Mi equipo. A la orden, eh. Atento. Ahora. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Atento. Ahora. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora. Bien, equipo. Atentos, atentos. Ahora. Bien, bien, bien. Ahí, reacciona. Fíjalo con este. Ahora. Vamos. Ante por la guardia viva. Ahora. Muy bien. Muy bien. Última. Ahora. Viene equipo. Segunda combinación. Muy bien. Chantro. Chantro. Viene equipo. Ahora. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Atento, atento. Ahora. Muy bien, muy bien. Atento, atento. Ahora. Bien, muy bien. Una más. Ahora. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora. Muy bien, el equipo. Muy bien. Ahora. Bien, equipo. De frente. De frente. De frente. De frente. Muy bien. De aire. De aire. Viene. Viene. Dos. Viene. 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 Viene a un lado. Viene esas piernas. Viene. 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 Muy bien. Tercera combinación. Viene hacer un jump. Cruz. Y una círcula. Ettenemos. Al detedor. Y en el igual. Ahora. 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 Dos al rostro y una de las cotillas. Dale, ahora. Muy bien. Uno más. Ahora. Uno más. Chicos, de frente. Dos, tres. Y vuelve. Adentro, eh. Ahora. Ahora. Adentro, adentro. Ahora. Esa, adentro, ahora. Y vuelve. Ahora. Ahora. Vamos, vamos, vamos. Ahora, equipo. Excelente, chicos. Vamos. Seguimos de vuelta. Arrancamos toda la acción. Y es una acción de vuelta. Tijera. Toco al piso. Proyección. Bien, chicos. Cominación. Adentro, adentro. Ahora. 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 Atento, atento. Más agilidad. Ahora. Atento, atento. Mantén con la bolsa de arriba. Ahora. Una más, una más, una más. Ahora. Ahora. Esa, muy bien. Abajo. Uno, dos. Un dos. Vamos. Segura de migración. Atento. Bien, equipo. Ahora. Ahora. Muy bien, muy bien. Ahora. Bien, equipo. A ti, toda la guardia. Ahora. El equipo. De frente. Respiro. Pues. Bien. Vengo. Vengo. Ño. Vengo. Vengo. ahora ahora muy bien ahora tiro bien esas piernas 2 2 ahora ahora muy bien ahora de frente 1, 2, 3 va otra pierna 1, 2, 3 bien chicos ahora muy bien muy bien ahora 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 bien bien de frente ahora con rodillas 2 2 bajo 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 muy bien ahora mateo bajo bajo voy bajo una más muy bien frontal excelente trabajo vamos con el track de mutai dale bien equipo bien derecha adelante guardia arriba voy a hacer 5 bodega al estomago y una red con la pierna atrás dale sal 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 17 15 15 17 20 19 19 20 21 22 22 vamos, se va, se va, y no, cambio, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, salve. Vamos. Llamo de espacio. Vuelve. Llamo de espacio. Trato de tocar las palmas debajo de las piernas, ¿sí? Esto es como me tira el abdomen. Vamos. 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 Aprendear un poquito. Ciclo. Vamos. 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 Mantenemos ritmo. Mantenemos ritmo. Bien parecido. Mantenemos sobre todo la postura. Bien. Vamos. Sub. Vamos. Llamo de espacio. Vamos. 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 Voy a hacer tres seguidas y toco abajo. Uno. Dos. Tres. Y subimos. Mantenemos. Y bajo. Uno. Dos. Tres. Sube. Y bajo de espacio. Uno. Dos. Tres. Vamos. Y bajo. Y bajo el espacio. Y bajo el espacio. Tres. Y bajo el espacio. Dos. Y bajo el espacio. Bien. Cambio la postura. Quiero bien el brazo Quiero bien el brazo Sube Vuelta Vamo Vamo Ahora tengo un ritmo parejo Siento como en la zona abdominal Se siente el trabajo Muy bien Trato de acercar lo más que puedo La rodilla al core Vamos En el equipo Voy a volver a cambiar de posición Arriba Me toca los hombros 4 3 2 1 2 4 4 4 Vuelta Arriba 1 2 3 4 Voy a arreglar los hombros 4 2 3 4 4 4 3 4 Muy buen trabajo Voy a volver a cambiar Hacia el otro lado Vamo Vamos a reposar bien Muy bien Voy a volver a subir Y voy a volver a tocar las palmas Debajo de la pierna Y el equipo Arriba 4 5 6 6 6 6 7 7 8 7 8 8 8 8 8 9 9 10 9 10 10 11 11 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 19 18 18 17 19 19 20 20 21 22 22 y baja y vuelve a subir 3 de vuelta 2, 3 subo de vuelta y me quedo una más y arriba bien de vuelta vuelvo a cambiar la postura me quedo subo 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 bien subo vamos arriba y tal subo 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 arriba y tal muy bien la última cambio de posición subo 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 muy buen trabajo seguimos con la relajación vamos subo 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 despacio subo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!